Dulce, A, S, E, M, R La palabra dice que Dios bendice aquel que te bendice y maldice aquel que te maldice Así le digo a Abraham antes de irse de su padre Así que hay que tener cuidado Hola mis amores, Dios les bendiga Espero se encuentren bien Bienvenidos a un nuevo video Soy Dulce, A, S, E, M, R Hoy quiero mandarle un saludito a dos personitas A Cassandra, Cassandra, Cassandra A mi hija de Charly A mi hija de Charly Esperando, estén viendo este video Bueno, hoy vamos a estar comiendo un poquito Hoy estaremos comiendo postres Esperando a que les guste Hoy estaré comiendo como platillo Platillo de hoy Tengo Este es un Un pie De nuez No sé si enfoqué la cámara Pero bueno Y vamos a estar comiendo un poquito De coctel de frutas Creo que los mexicanos saben cuál es esta comida Y bueno Pues vamos a comenzar Con el pie ¿Les parece? Y bueno, vamos Vamos a probarlo Ay, no sé qué pasa con la cámara Pero bueno ¿Quieres un poquito? Ay, bueno Esta cámara Está buena La primera probadita Primera vez que pruebo Un pie De nuez Está delicioso Mi mamá Me regaña mucho Porque dice que Soy puro comer En el canal Miren ¿Cómo se le pasaron el 24? Dígame Cuénteme XBM Yo me la pasé comiendo Literal Comiendo Esta cosita yo no la sé hacer La verdad Creo que solo sé hacer El chisuke No sé cómo se menciona Quería aclararles que Cambie de lugar para grabar Porque en la cocina Ya no hay espacio Estoy grabando En la planta purificadora Estupendo Continu respectable Fue No se sabe No se sabe Dígame No Ya no y bueno ya no quiero solo dejé este pedacito ahora vamos con un poquito de coctel porque este coctel es de Naive solo que ella está durmiendo y pues no le dije que lo iba a tomar aunque sea un poquito para comer miren yo lo preparo con media crema compro la lata de coctel de frutas y con el juguito de ese coctel revuelvo media crema coctel de fruta y solo así sencillo miren 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 está delicioso miren coctel coctel me da miedo manchar el teléfono o el blue yeti ay pero miren uy que riquísimo se ve vamos a darle a la engordación esta de 10 de 10 le doy 5 me pijera mi mamá me regaña de verdad a ella no le gusta que yo coma mucho ay que rico miren esto es una uva una uva una uva bueno mis amores yo estoy muy contenta porque ya somos dos mil suscriptores estoy muy feliz yo pensé que me iba a quedar con mil suscriptores gracias a dios y a ustedes he logrado llegar hasta aquí pero para ser franca no quiero crecer mucho porque entre más crecemos más personas negativas negativas pero en la palabra dice esto y ojo ojo si presten atención porque dios cumple todo la palabra dice que dios bendice aquel que te bendice y maldice aquel que te maldice así así le dijo abran antes de irse de su padre así que hay que tener cuidado si esto es creo que piña yo la verdad que estoy contenta con todos ustedes hay tan lindas personas que me apoyan esta es una cereza hoy este es un durazno durazno pero es coctel de fruta porque las frutas están picaditas ay perdóneme si hay mucho ruido pero no puedo evitar esos ruidos de los climas refrigeradores ventiladores sin mentir yo edito mi video cuatro veces para quitarle el ruido ay aquí hay una fresita cereza 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 ay aquí está ay hondureos no que van a ser el 31 chicos como lo van a recibir el año nuevo yo quiero recibirlo en la iglesia orando de verdad ese es mi anhelo esa sabrosura esa sabrosura voy voy y bueno bueno les quería comentar que voy a hacer un video en voz normal creo que con mi esposo platicando sobre que el 20 de este mes de diciembre los casamos él y yo la verdad que hay muchas cosas que le agradezco a Dios y una de ellas es poder haber podido cerrar esa puerta de fornicación porque detenía las bendiciones y porque yo quería estar con él casarme con él y le vamos a contar a chismear que fue lo que pasó y que evitaba que no nos casáramos pero bendito Dios alaba o sea Dios que estamos casados ya aún estoy entera es mucho así que pues hasta aquí voy a dejar este video espero les haya gustado les amo mucho y Dios les bendiga descansen nos vemos hasta la próxima chao